¡Muy buenas noches! 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 Gracias a este señor se han hecho todos los artistas en Colombia no solo uno todos han pasado por estas manitas ¡Manotas! ¡No! ¡Manototas! inclusive ahorita, ahorita vamos a hablar del maestro el señor Sergio George lo han escuchado mencionar uno de los más grandes no, el más grande ahorita de todos los productores dicen sus comentarios que gracias a este maestro él es lo que es ahora así que el aplauso se lo merece este caballero el reconocimiento para el maestro Frut bien, yo me siento muy orgulloso que nuestra música haya impactado en la nación más grande del mundo que es México ¡Que viva México! y no se les olvide que desde 1975 soy el arreglista de la música amazonada de la cumbia que es la sonora dinamita este es el original hay mucho cuento pero este es el original y vamos a gozar ahora con las canciones y en este debut de Sara Cali bueno, bienvenida decía 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 Joel que una patadita para quien jajaja bueno, bueno también queremos invitarlos a todos ustedes que adquieran la nueva producción de Sara Cali es para ti aquí con nuestro compañero regálalo regálalo así que el aplauso y seguimos con la fiesta maestro esta canción se la voy a dedicar con la fiesta maestro para ti que si lo que en la fiesta maestro yo e las en la fiesta maestro Gracias.